María Álvarez es Secretaria General de ATE Misiones, Seccional Zona Sur. Es trabajadora de la salud pública y una reconocida militante de la Mesa Provincial No a las Represas, en la provincia de Misiones. María, ¿qué es Puerto Azara? Bueno, Puerto Azara es un paraje al borde del río Uruguay, lindero con la provincia de Corrientes, nos divide el arroyo de Chimiray, de Corrientes, y en realidad es una comunidad de peones tareferos que trabajan para los colonos de Azara que tienen los yerbatales. Y es una comunidad muy humilde que vive de la yerba, del río y de la tierra. Es una de las comunidades que va a ser, que estaría siendo perjudicada por la represa Garabí de construir César. Por eso, hace alrededor de nueve años atrás, comenzamos la lucha en contra de la represa Garabí, que se estaba programando construir, juntamente con la de Panambí, a kilómetros sobre el río Uruguay, cerca del Moconá. Y donde la gente común no tiene título de propiedad de la tierra, hace muchos años viven ahí, más de 150 años, y nunca pudieron lograr el título de propiedad de la tierra, justamente para que estén fuera del sistema, ilegales dentro de esa tierra. No nos dan la posibilidad de una escuela secundaria a nuestros hijos, no nos dan la posibilidad de salida como corresponde para llegar a médicos, y a todo lo que tenemos derecho los argentinos, que nos dice la Constitución. Y fue desde ahí que dimos una dura batalla en contra de la represa, y logramos conformar en la provincia, junto con los compañeros misioneros, la mesa provincial del Nueva Represa, donde están integrados más de 70 organizaciones en la provincia, luchando contra ese mega emprendimiento. Pudimos lograr llegar a encuentro con los compañeros del Mavi en Brasil, con los compañeros perjudicados por la represa Yaciritán Paraguay, y gracias a eso hoy tenemos un dictamen de un juez de Brasil, donde prohíbe los estudios medioambientales, porque perjudica a 17.000 hectáreas de tierras protegidas en Brasil, y también estaría perjudicando los saltos del Moconá. Con eso nos dio un poco de tranquilidad, pero nunca dejamos de estar alerta y de seguir luchando con eso. En todo ese trayecto hemos perdido una escuela secundaria hecha por la comunidad, donde el gobierno nos prohibió la continuidad de esa escuela, y nuestros hijos nos costó muchísimo poder seguir dándole la secundaria, y hoy por hoy están yendo a más de 70 kilómetros de Puerto Sara, una escuela rural, donde ahí con la comunidad pudimos formar una aula de apoyo escolar, donde los chicos pueden tener lo que necesitan, porque no tenemos internet, no tenemos nada de las cosas que hay en las grandes ciudades, y la información que necesitan la pueden encontrar en esa aula de apoyo escolar. y hoy por hoy estamos armando una biblioteca popular donde funcionaría esa escuela, y además contaríamos con un espacio donde tendríamos la historia de Puerto Sara, la lucha que estamos dando, y todas esas luchas sociales que venimos dando desde el punto de vista. La gente de esa comunidad son tareferos rurales, y trabajan de marzo a septiembre en la yerba, y de septiembre a marzo vemos cómo nos arreglamos para vivir. Tenemos graves problemas de nutrición infantil, graves problemas de deserción escolar, y todas esas cosas que dan a través del ausentismo del Estado y del quitarnos del sistema de todo lo que necesitamos nosotros para vivir. María, ¿cuáles han sido las acciones más importantes de la Mesa Provincial? ¿Y en qué etapa se encuentra actualmente la lucha contra las grandes hidroeléctricas en la provincia de Misiones y en la región? Bueno, nosotros desde que comenzamos la lucha contra la represa se formó la Mesa Provincial y a partir de ahí en diferentes etapas fuimos haciendo diferentes encuentros, diferentes cosas, juntamente con el MAVI en Brasil, en diferentes seminarios para discutir la problemática, hasta el punto en que el gobierno y los poderes de turno nos pedían alternativas para no hacer garabí. Presentamos al gobierno provincial diferentes alternativas de energía en la provincia, cosa que no fue escuchada. Realizamos una marcha provincial de no la represa de siete días desde Panambí, otro pueblo que sería inundado con una de las represas, que es Panambí justamente, y marchamos desde Panambí a Posadas siete días, donde hubo una entrada multitudinaria en Posadas y a los pocos años nuevamente logramos la consulta popular, donde el 97% de los misioneros dijeron que no a las represas. Y dentro de esa lucha continuamos de una manera u otra un poco más fuerte, un poco más débil dentro de la Mesa, pero siempre activa esa Mesa y tratando desde los distintos lugares de la comunidad, haciendo cosas para seguir alerta y seguir diciendo no a esto. También nos están imponiendo, en su momento llegaron a imponernos la idea de la propuesta de que nosotros dejemos construir Corpus, que fue una de las represas donde fue plebiscitada en su momento y la provincia dijo que no a la represa de Corpus. Y nos mintieron en ese momento porque era un plebiscito vinculante y sacaron esa palabrita y siempre corremos el riesgo de que vuelvan a construir Corpus, a pesar de que el plebiscito dijo que no. Entonces nos proponían de que nosotros dejemos construir Corpus con la idea de que no se haría Garaví-Panambí. Pero la comunidad sigue alerta, la provincia también sigue alerta y estamos permanentemente en contacto con todos los compañeros, tanto del MAVI como los compañeros de Paraguay y de la provincia, en seguir diciendo que no y lograr en este momento el proyecto que presentamos el año pasado en la Cámara de Diputados, el proyecto de Ríos Libres en la provincia de Misiones, pero que ningún diputado quiso elevarlo a la mesa y en este momento estamos esperando ver qué pasa con ese proyecto y lograr de una vez por todas la ley de Ríos Libres en la provincia de Misiones. Durante mucho tiempo determinados sectores buscaron instalar la idea de que la oposición a las grandes represas se daba más que nada por una cuestión meramente vinculada a cuestiones ambientales o del ecologismo. Sin embargo, ustedes de la mesa vienen planteando una serie de razones por las cuales se oponen a los proyectos hidroeléctricos. ¿Cuáles son estas razones más allá de los consabidos daños ambientales que provocan estos grandes proyectos? Bueno, en definitiva nosotros como comunidad misionera creemos que debemos conservar el espacio verde que tenemos, pero a la vez principalmente lo que más reclamamos es el tema de la conservación de la tierra que es la que da de comer y las enfermedades que estamos sufriendo por la consecuencia de Yacyretá son enfermedades que nunca hace más de 50 años no existía en la provincia de Misiones y si bien muchos de los estados de salud, por ejemplo, el Ministerio de Salud dice que la fiebre amarilla, el dengue no es una enfermedad de la represa, pero sí es consecuencia de la represa de Yacyretá y hoy la estamos sufriendo en la provincia de Misiones y el desmantelamiento, el sistema de salud en la provincia de Misiones, la privatización de la salud pública es algo grave y real en la provincia, nos dio la apertura del hospital Escuela Madariaga manejado por una fundación en la provincia de Misiones, provocó el vaciamiento de los hospitales del interior, hoy por hoy no contamos con una salud pública real y gratuita en la provincia y todas esas consecuencias están viniendo y no es solo ecológica, es toda la situación del trabajador, de los trabajadores de los distintos estamentos de la provincia de Misiones, también se ven perjudicados en ese sentido y la comunidad misma se ve perjudicada no solo en lo medioambiental, nosotros nunca fuimos ecologistas, ¿por qué? porque nosotros venimos de familias que viven de la tierra, si bien cuidamos el medioambiente no somos ecologistas por naturaleza como algunos que son acérrimos ecologistas, pero sí creemos que debemos conservar nuestra provincia en ese sentido. También se denuncian en los procesos de construcción de represas principalmente en Brasil y lo que hemos visto en lo que fue el proceso de Yacyretá, serias violaciones a los derechos humanos también, ¿no? Sí, nosotros dentro de la comunicación que tenemos con los compañeros del Mavi, venimos viendo la cantidad de derechos humanos que se violan con la construcción de las represas. En su momento en una comunidad de Novo Machado estuvo una compañera perjudicada por una represa en Brasil que nos contaba que su comunidad antes de construir la represa era de más de 3.000 habitantes y cuando se asentó la empresa a construir la represa, estuvieron siete años trabajando ahí y cuando se fueron esa comunidad volvió a vaciarse de trabajo, de kioscos y todo lo demás que tenían ahí que podían vender a los trabajadores de la represa que tampoco eran de la comunidad, eran de afuera y eran extranjeros. Cuando se fue esos trabajadores de esa localidad, lo único que le quedó a esa localidad aparte de la pobreza que se quedaron sin nada, fue una cantidad impresionante, alrededor de 500 hijos sin padres, ¿por qué? Porque esas personas que vinieron a trabajar ahí formaron familias que después la abandonaron en su propio lugar, la dejaron ahí y se fueron a su propio lugar de vida, ¿no? Y eso no son observados porque dentro de eso lo atribuía ella a la prostitución, a la trata de blanca, a la droga y a todo lo demás que viene con toda esa avalancha de supuesto progreso a las comunidades que no tienen conocimiento de lo que pasa más allá de su comunidad en sí, ¿no? Lo más grave de todo esto es que esas represas son implantadas en lugares alejados donde no tienen conocimiento de los daños que pueden recibir y no tienen poder de rechazo hacia la construcción de las mismas, ¿no? ¿Por qué? Porque no conocen a qué y para qué vienen. Entonces lo que nosotros planteamos desde Misiones es poder abrir la apertura de la discusión de la matriz energética. Hay compañeros que dicen nosotros necesitamos trabajar para vivir y nosotros necesitamos seguir viviendo. Entonces debemos sentarnos y discutir qué matriz de energía necesitamos para el futuro y medianamente cuidando los derechos de todo, tanto del que necesita trabajar para vivir como de las personas que viven donde van a ser damnificadas y necesitan seguir viviendo y tienen derecho a seguir viviendo donde están, ¿no? dentro de su forma de ser. Hace unos días discutíamos con un compañero que decía no puede existir pobreza tal donde una mujer tenga que cocinar con fuego a leña todavía. Entonces lo decíamos desde nuestro punto de vista y ¿por qué no? Si esa es mi forma de vida tengo derecho a eso. Entonces a partir de ahí empezar a cocinar, a hablar en ese sentido, ¿no? Desde el derecho del otro y ver desde el punto de vista de cada uno y poder discutir una verdadera matriz energética que nos beneficie a todos pero siempre cuidando los derechos de todos. Bueno, María, muchas gracias. No, gracias a ustedes por darnos la oportunidad de escuchar las voces de la gente que vive lejos. ¡Gracias!